Hola, amiga o amigo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Son las palabras que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, y dice así, exclamó Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended en mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Cada día, lo primero que hago después de asearme, es dedicar un tiempo a estar en la presencia de Dios. Tengo la suerte de que puedo abrir yo mismo el templo, y además tengo una capilla en casa, en la casa donde vivo. No todos tienen esa oportunidad, y el día ante Dios repaso mi jornada. Le ofrezco cada una de las cosas que tengo que programar, o que tengo que realizar durante el día. Le pido que me dé fuerza en las dificultades, y que me dé luz, para cumplir su voluntad. Y además suelo invitar a las personas a que hagan lo mismo. En mi parroquia, los lunes y los martes abro muy temprano, a las siete de la mañana, y hay personas que antes de ir al trabajo dedican unos minutos a estar en el templo cinco o diez minutos, paran el coche y se detienen. Pero en fin, a lo mejor no tienes cerca un templo. Puedes hacer esa ofrenda a Dios mientras esperas al autobús, mientras vas conduciendo, y luego a lo largo de la jornada sentirás cerca de ti una presencia amiga. No olvides lo que nos ha dicho Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Si la vida se te presenta dura en esa jornada, Él te ayudará a llevar la cruz. Si se te presenta complicada, Él será la luz que te ilumina. Y en todo caso, Él es la presencia amiga que nunca te deja solo. Te espero mañana en Dios Existe V.